bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a explicaros varias cosas bueno ya lo habéis visto en el título básicamente que os voy a enseñar cómo me hago la mochila del gym también os digo no tiene ningún tipo de complicación pero sí que es verdad que tengo dos una si voy al gym y me ducho allí o dos si me ducho en casa básicamente si cojo toallas o no ya voy vestida de gym eso es un plus eso es un pequeño consejo que ya te doy de entrada para que te vayas mentalizando de que vas a ir al gimnasio porque si no así eres como yo empezarás a decir sí sí luego voy luego voy luego voy y nunca llegase luego quiero enseñarte una cosa que llevo haciendo pues se hará un mes más o menos desde que hace este calor horrible pues estoy haciendo helados caseros no te creas tú que yo los hago muy elaborados no esperes aquí una receta de helados increíble solamente tiene dos ingredientes lo voy a enseñar ya de ya y así me lo quito encima que llevo un mes intentándote contar esto y siempre se me olvida así que bueno te lo incluyo en este vídeo porque como va de cosas de gimnasio así pues mira si estás buscando alguna cosita así más proteica para este verano helados de proteína para todos mira es súper sencillo solo necesitas unos moldes yo tengo estos de ikea pero pueden ser cualquiera de estos que se saca y realmente en el recipiente viertes el líquido y luego clavas esto y se congela y se quita súper rápido y si no en amazon tienes estos de silicona que van muchísimo mejor obviamente y luego solo necesitas dos ingredientes o bien leche o agua porque bueno a mí me gustan más cremosos pero si te gusta más efecto calipo pues ponle agua un shaker y por supuesto tu ingrediente principal que en este caso pues es la proteína yo tengo esta que ahora os hago un zoom pero bueno me he comprado una de sabor cheesecake que me está gustando no he probado los helados con esta proteína siempre lo hago de brownie que es la proteína que siempre compramos en casa pero bueno vamos a probarla con esta proteína de sabor cheesecake así que nada vamos a hacerlos es súper sencillo y ¡Gracias! Bueno, os voy a enseñar que llevo en la mochila del gym Mi mochila del gym es literalmente esta de aquí Espero que no estoy viendo entera Es de Primark y creo que tiene como 5 años mínimo 5 años mínimo A ver, para ser una mochila que he utilizado prácticamente casi cada día durante muchos años Pues está bastante bien A ver, obviamente podría estar más negra porque se nota desgastada Y algunas costuras Pero dentro de lo que cabe está bastante bien Así que bueno, ¿te recomiendo comprar mochilas en el Primark? A ver, seguramente habrá mejores marcas Pero las de Primark creo que cuestan como 13 euros o así Y como máximo Y la verdad es que están muy bien Al menos a mí me gusta mucho Este diseño es así muy de estilo mármol, podríamos decir Y me gustó ¿Qué suelo llevar en mi bolsa del gym? Es que veréis que es algo súper simple Esta es la versión de si me tengo que duchar en el gimnasio, ¿vale? Que últimamente ya os digo que en verano no me suelo duchar en el gimnasio Me ducho en casa básicamente porque si me ducho en el gimnasio Salgo del gimnasio y vuelvo a sudar Así que prefiero ducharme en casa más tranquila Y también aprovechamos para ir durante la hora de la comida Que me hizo mucha gracia Hace poco subí un story y un par de personas me contestasteis Que sí, claro, que ahora en verano a 40 grados Pues claro, no habría nadie en el gimnasio Señoras y señores, en mi gimnasio pasa todo lo contrario Me voy a hacer un moño, ¿vale? Porque tengo mucho calor Como os digo, en mi gimnasio pasa todo lo contrario En mi gimnasio siempre hay gente Vayas a la hora que vayas Y hemos visto que más o menos sobre esta hora Sobre las 3 de la tarde más o menos Que es ahora cuando intentamos ir en verano Hay menos gente Menos gente Así que nada, lo que os decía Que últimamente no me suelo duchar en el gimnasio Me ducho en casa Así que ahora simplemente llevo la típica bolsa Una tote bag Y ahí pongo 4 cosas y ya está 4 cosas que siempre llevo cuando me ducho Así que igualmente pues Os voy a contar un poquito qué es lo que llevo Es algo súper básico En esto sí que soy súper minimalista En todos los vídeos me asustaré Posiblemente Ya os digo, yo soy bastante minimalista en este sentido No suelo llevar nada que necesite de más Siempre hay algo que no os voy a enseñar Y es que es la ropa de recambio Pero bueno, eso se intuye Porque siempre voy vestida al gimnasio Ya con la ropa de deporte Que como hoy por ejemplo Y bueno, cosas básicas Las llaves de casa El candado no puede faltar Yo soy la más básica del mundo Truquito Que hay mucha gente que no lo hace así Pues mira, truquito Tengo de estos que se compran en los bazares Normales y corrientes Y se cierran con llave Pero qué hago con la llave Te la pones con una goma de pelo Y hacer así Y ya está Puedes hacer cualquier ejercicio Te lo juro Incluso si quieres Te puedes hacer el moño Con esta misma goma Yo lo he hecho Cuando no tenía goma de pelo Y funciona No se te enreda ni nada Pareces un poco Zowie 101 Con una llave colgando Pero oye Aquí valoramos la comodidad Y la verdad es que Llevarlo así A mí es la única forma Que me ha valido Para no perder La llave Os prometo que antes Perdía la llave siempre Y un día lo puse así Y llevo años Con esto aquí colgando Y la verdad es que Me va súper bien Los candados que van con combinación A yo no soy su target La verdad es que Creo que se pierde más tiempo Poniendo los numeritos Pero bueno Eso ya es a gusto De cada uno Así que nada Nunca puede faltar Un buen candado Del bazar Por un euro Después Más cosas Bueno Siempre llevo la mascarilla Por si pasara cualquier cosa Aunque ya sabéis Ahora no hace falta llevar mascarillas Así que Bueno Siempre la llevo por si acaso Y después Pues bueno Ya os lo enseñé Una cartera Que esta es la mía Es muy pequeñita Así que me cabe En este bolsillito De aquí tan pequeño Pues siempre la llevo Aquí así Y listo No la necesitaría para nada Pero siempre me gusta Llevar el DNI Al menos encima Así que Esto que no ocupa nada Lo llevo todo Y listo Otra cosa que no puede faltar Nunca Es uno El Apple Watch Me ha pasado mil veces De no tenerlo cargado El día que voy al gimnasio Y aunque no lo necesite Realmente para entrenar Ya me he acostumbrado a tenerlo Y os prometo Que es un drama Llegar al gimnasio Y no tener el Apple Watch Me siento como desnuda Entonces bueno El Apple Watch Siempre para Para gestionar Todo el tema Del entrenamiento Para que me cuente Los pasos Todo Pues siempre lo llevo Es un must En mi vida Ahora mismo Y los Airpods Yo sin los Airpods No puedo vivir Lo sabéis de sobras Y estos son los que a mi Me dan la vida Porque Bueno Estos son los de la segunda generación Creo Ahora ya son mucho más modernos Ahora ya tienen hasta La cancelación esta de ruido Pero los míos son los básicos Los que tienen esto plano Yo no puedo ponerme Estas cositas Almohadillas Estas que se meten por dentro No Yo Planos siempre Estos me los regalo Albert Me encantan Bueno Han salido buenísimos Porque no he tenido ningún problema Nunca con ellos Los tengo desde hace dos años Y Me encantan Yo voy así toda mi vida Siempre Ahora se habrá conectado Esto no es correcto Y ya os digo Siempre los llevo Y para mi ir al gimnasio Sin esto Si sin el Apple Watch Me siento desnuda Con esto ya no se funcionar O sea yo Necesito O bien para ponerme música O bien para ponerme un podcast O un vídeo de Youtube O lo que sea Necesito tener los cascos Incluso ahora lo que estamos haciendo Truquito Es que si tu compañero de gimnasio También tiene otros Airpods Y un iPhone Podéis como conectarlos A un solo dispositivo Es decir que cada persona Lleva los dos puestos No uno y uno Y de esta forma Cada uno Escucha la misma música Desde el mismo móvil Pero con sus propios Airpods Y esto lo hacemos muchas veces Con las listas compartidas Con Albert Y nos va muy bien Porque así Los dos paramos la música En el mismo momento Siempre que hagamos ese día La misma rutina Nos va súper bien Así que truquito extra Si vas con tu pareja O un amigo O un compi de gimnasio Pues que lo sepas Y para mi los Airpods La mayor ventaja Es que no tienen cables Y yo siempre he ido con cables Y os prometo que Hay una libertad tremenda Con este tipo de auriculares Digo Airpods Pero como siempre os digo Cualquier marca funcionaría Así que unos auriculares inalámbricos No pueden faltar Y luego ya pues nada chica Yo tengo dos toallas Una más pequeña Y una más grande La más grande Es de estas de microfibras Que se secan al instante Y la verdad es que van bastante bien Porque no ocupan absolutamente nada O sea mirad Vale Entonces esta es para la ducha Y luego esta Pues sinceramente Es que es la que tenía por casa De hecho no es mía Es de Albert No he querido comprar otra Pero si me comprara otra Sería como la rosa Pero en el formato más pequeño Y esta nada Esta es para ponerla en el banco Para cuando haces ejercicios Pues estás obligado A llevar una toalla Así que me llevo esta Que es un poquito más pequeña También llevo las chanclas Que no os las voy a enseñar Son lo más normal del mundo Una bolsa de la ropa sucia Como os digo Pues cuando me ducho Pongo aquí todo lo que esté sudado Y de esta forma Cuando llego a casa Es tan sencillo como vaciar Y colgar directamente Para que se airee un poco Y ya está realmente Luego llevo siempre este neceser Que me lo regaló mi mejor amiga Marta Y la verdad es que me encanta Porque se puede chafar Entonces está genial Nunca lo llevo al tope Pero también es el neceser Que normalmente llevo de viaje Así que caben muchísimas cosas Es de Primark Si no recuerdo mal Porque ya os digo Que me lo regaló Marta Y luego dentro Pues lo típico Siempre llevo este tipo de gel Estos recipientes Los compré en Bonpreau Pero sé que Tiger en Primark Incluso en Mercadona Tienes este tipo de recipientes Para mí son los mejores Son los que también son de viaje Y yo siempre llevo en este En este estilo El shampoo Y en este el gel Así no me equivoco Bueno en este caso Unos amarillos y otros blancos No podría equivocarme Pero por si acaso Pues eso El shampoo Y el gel Antes utilizaba el shampoo en seco Entonces llevaba la pastilla Dentro del recipiente este azul Que os enseñé un día Pero bueno ahora Ya os contaré mi nueva rutina de pelo Estoy utilizando shampoos De este estilo Así que nada Me lo llevo así Luego también llevo gotas Por si me pasara cualquier cosa Crema Por si también me pasara cualquier cosa Y luego pues lo típico Una colonia de recambio Que tengo por aquí en casa Que me sobra Pues una colonia De este tamaño de viaje Todo de viaje Y poco más Y ya está Y el desodorante Si es que ya está Realmente eso es todo lo que llevo No necesito nada más Si me ducho Si me lavo el pelo Si que es verdad Que me llevo obviamente El peine Y también La mascarilla Sin aclarado Que tengo en casa Siempre lo llevo Porque pierdo mucho tiempo En la ducha Así que yo la verdad Es que si puedo estar Cinco minutos En el vestuario Pues oye Muchísimo mejor Sinceramente Así que nada Ahora me voy a hacer La mochila Que no me ducho allí Así que me llevo Como te he dicho antes La tote Me lo voy a empezar A montar todo Y nada Y nos vamos al gimnasio Pero antes de ir al gimnasio Y finalizar el vídeo Me gustaría hablar Un par de temas contigo Y así también Pues lo incluyo en este vídeo Que no quiero hacer un vídeo Solo de novedades En el canal O cosas así Así que nada Cambio el set Y te cuento Un par de cositas Por cierto Que se me olvidaba Que también llevo agua Obviamente No lo he incluido Porque ya estaba En la bolsa Que me llevo Literalmente Que por cierto Mirad que bonita Es con el nuevo logo De My Royal Food Pero bueno Esta es única Exclusiva Es solo mía Pero bueno Eso Que también me llevo agua Vale Esta es la que llevo Es pequeña Bueno Es de la empresa de Albert La teníamos por ahí Y dije Pues mía Adjudicada Vale nada Cuatro cosas rápidas Porque mirad Son Las 2 y 42 Y a las 3 Tengo que estar en el gimnasio O sea Albert está a punto de llegar Porque me viene a buscar En la moto Así que voy a ir súper rápida Simplemente deciros Que para de cara a verano Bueno Ya os lo comenté en un vídeo Pero bueno Nos vamos de viaje A Portugal Durante toda una semana Y la semana anterior También estamos de Fuera En la casa que tenemos Fuera de Barcelona Allí en la Costa Brava Entonces bueno Digamos que Me va a ser un poco imposible Tanto grabar Como subir el vídeo Porque no tengo Ni ordenador Ni tampoco wifi En ninguna de las casas Entonces ¿Qué pasa? Pues que estoy organizando Un poco los vídeos Y me hace mucha ilusión Porque tengo un contenido Que creo que os va a encantar Voy a intentar Currármelo todo lo posible Antes de irme de vacaciones Para que tengáis mínimo Dos vídeos programados Aunque yo esté de viaje Lo sabréis porque En esos vídeos Haré mención Diciendo pues que estoy de viaje Pero que igualmente Pues voy a estar Conectada con el móvil Así que bueno Tendréis esos vídeos Seguro Voy a intentarlo Con todas mis fuerzas Pero bueno Que lo sepáis Que durante el mes de agosto Lo tengo un poco complicado El hecho de grabar Y publicar Así que bueno Ya os digo Que era simplemente Para acabar el vídeo Quería que tuvierais también Vídeo hoy Porque la semana pasada Tampoco hubo vídeo El miércoles Y bueno Como sé que os gustan Pues nada Ya está Realmente Tengo una duda Que quien haya llegado Hasta aquí Por favor Que lo deje en comentarios Y me responda A ver que os parece Y es que tengo pensado Hacerme un mini cambio de look Bueno mini no A ver mini Es mini Porque no me voy a cortar el pelo Pero si que quiero hacerme La queratina Me da como miedo Decirlo públicamente Porque es algo Que tengo aquí Nadie más lo sabe Solo mi tablero de Pinterest Y yo Y bueno Siempre he querido hacerme la queratina Nunca me he atrevido Por el tema De que es carísima Y porque sinceramente Es que es muy cara Y nunca No sé No me he visto capacitada De poder Permitirme el lujo De pagar 200 euros En un solo tratamiento Pero bueno Este año Me lo he propuesto Tengo muchas ganas De tener el pelo sano En verano No lo quiero tener Paja como siempre Además de que Estoy muy orgullosa De como tengo el pelo Sinceramente A nivel de nutrición Creo que me lo he cuidado Mucho durante todo este año Y me gustaría Llegar a septiembre Con el pelo sano Entonces Había pensado Hacerme la queratina De cara Ahora a agosto Ya cuando empiece Antes de irme de vacaciones Y también Volver al medio rubio Que tenía Cuando empecé En el canal Que si no habéis visto Ningún vídeo del canal De verdad Os dejo por aquí arriba Una tarjetita Donde estará saliendo Uno de los primeros vídeos Del canal Donde hablo por ejemplo De mi carrera Que no tuvo mucho éxito Y me gustaría Que le dierais una oportunidad También Así que nada Dejadme en comentarios Si volveríais Al pelo que tenía antes Porque de tamaño Lo tengo literalmente Igual que cuando Lo tenía medio rubio Y luego Si me vuelvo a teñir Y dos Si os haríais la queratina O no Sabiendo como tengo el pelo Que sabéis que lo tengo Muy encrespado Mi peluquera siempre me ha dicho Que me iría genial A mí la queratina Y bueno Teniendo en cuenta Que me he propuesto No plancharme más el pelo Solamente lo quiero planchar En ocasiones especiales Creo que me va a ir Súper bien Un tratamiento así Así que Nada Os leo en comentarios Espero que os haya gustado Este vídeo Me voy corriendo al gimnasio Quedan 10 minutos Y al verte estar aquí abajo ya Y nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo De verdad Ya os iré diciendo por Instagram Que hago con el pelo Os leo también en comentarios Como os he dicho Y nada Ya está Muchísimas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Un besito Chao 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 Chao